Cuando Roberta estuvo lista para programar su mamografía anual, ella quiso probar la opción en 3D. Una mamografía tradicional en 2D toma cuatro imágenes, dos de cada seno. Pero con una mamografía en 3D, usted obtiene 20 veces eso. Tradicionalmente, tomamos dos fotos de cada seno para obtener una sensación de lo que se ve en tres dimensiones. Con la tomosintesis, o 3D mamografía, cuando la máquina toma esta foto en el arco de desplazamiento, permite al radiologista scrollar a través de la seno o ver diferentes cortes de la seno, lo que nos permitirá ver cosas que pueden estar escondidas en la piel densa. El examen se hace en el mismo tipo de máquina que está acostumbrada a ver. La diferencia es que debe mantenerse quieta durante unos segundos más, mientras la máquina se mueve sobre usted para obtener imágenes desde más ángulos. As radiologists, we love this tool. It really helps us do our job better. There have been many studies that show that this tomosynthesis helps detect invasive breast cancer early, which is our goal. El Journal of the American Medical Association publicó recientemente estos descubrimientos de investigación. La opción en 3D incrementó el índice de detección de cáncer y redujo el índice de segundas citas, no solo para mujeres con senos densos, sino para todas las mujeres. So, with the tomosynthesis images, we're able to say, oh, that's just tissue that's overlapping, and it can really minimize the number of women that have to come back for additional imaging. It doesn't reduce it all the way, unfortunately, but it really helps. And if you've had a call back, this is, I think, a better way to go than the 2D. Su seguro podría no cubrir por completo el costo de una mamografía en 3D. Okay, and are you okay right there? Pero en el CDI, le ayudaremos a calcular su desembolso antes de que programe su cita. Roberta consideró que el pequeño copago bien valió la pena. No matter what the cost, your life is more important than whatever the extra cost would be. Do you 11 are necessary? Do you know more than what the extra cost would be in the какая- españa? That would be great. If you want any success with your life, please. Sorry for asking.